Música Creo que sí, ahí estamos bien Creo que salió esto Creo que ya estamos listos Estaré bien peinadito Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper, pero súper, pero súper bien Yo soy Ceto El día de hoy traigo un tema en particular Súper, pero súper, pero súper importante Y el tema del día de hoy es mi experiencia Estudiando el curso de soporte nutricional Realmente tengo mucho, pero mucho que contarles Realmente ustedes ni se imaginan Pero para comenzar este video Lo único que tienes que hacer para apoyarme Y de verdad te lo agradecería demasiado Muchas gracias, de verdad, por ver este video Es regalarme un like Obviamente suscribirte a este canal Si todavía no estás suscrito Y dejarme los comentarios Ceto, te extraño, Ceto Haz un video sobre este tema Que me gustaría Coméntame aquí abajito Ahora sí Comencemos Para comenzar este video Quiero mencionarles que voy a dar 5 puntos importantes en cómo se desarrolla Justamente el curso de soporte nutricional En base a mi experiencia Y lo que yo he entendido En todo este tiempo que ya he estado en el curso En realidad En esta semana que viene Ya vamos a dar el examen parcial Pero ahora eso a un costado Bueno, por cierto Hoy día también tengo una exposición Pero amigos No podía dejar de hacer algo que me divierte Así que Hoy voy a dar 5 puntos importantes De cómo es el desarrollo Del curso de soporte nutricional En el punto número 1 Primero te dan Un caso clínico ¿Ok? Donde te explican Absolutamente todo Te dicen Paciente Adulto De 58 años Con un peso De 70 kilos Con una talla De 1 metro 65 Y tú tienes que decir Ay, ¿Cuánto será su IMC? Está en riesgo nutricional Te dicen ¿Qué enfermedad tiene? Por ejemplo Pancreatitis aguda Necrotizante Se le hizo de repente Una tomografía computarizada Para saber en realidad ¿Por qué se ha dado esta pancreatitis? Te dicen todos los resultados Del hemograma En el casito te explica Hemograma ¿Cuánto de glicemia Tiene el paciente? ¿Cuánto de electrolitos Tiene el paciente? ¿Si bajó peso En los últimos días O en las últimas semanas? ¿Cuánto de peso bajó? O sea Realmente En el casito clínico Te dice Y te detalla absolutamente todo ¿Qué tipo de enfermedades alternas puede tener? De repente Tiene un problema A nivel de Vascularización Producción de ateromas O quizás Tiene algún problema De elevado índice glicémico Hipertensión O sea Realmente es un caso clínico En la cual Te describo absolutamente Todas las enfermedades Que tiene También Los resultados bioquímicos También te menciona Los resultados clínicos Que es Lo que tú ves Del paciente No sé El paciente Presenta edemas El cabello lo tiene Quebradizo La piel reseca Los labios resecos La mucosa Ocular La cuestión es Que este curso Es así Entonces Una vez que tú ya tienes El caso clínico ¿Qué enfermedades tiene? Tienes los datos Bioquímicos De laboratorio Tienes el tema clínico De todo lo que ves En el paciente Ves Los datos Antropométricos Cuánto pesa Cuánto es su talla Cuánto es el índice De masa corporal Una vez que ya tienes Todos estos datos Se debe de tener en cuenta Los factores sociales Culturales Económicos Biológicos Del paciente ¿Cómo hace esto? O sea Por ejemplo Por ejemplo Un factor social Por ejemplo Imagínate que una persona Se cría En un ambiente En donde las personas Les encante tomar El papá toma La mamá toma El tío toma El abuelo El amigo Y todos en torno Toma alcohol Ok Hablo del alcohol Y entonces De alguna u otra manera Ese factor social Va a intervenir En el paciente Interviene en el paciente Para que justamente En un futuro Después de 5 años De tomar alcohol Probablemente genere Una pancreatitis aguda Necrotizante Probablemente Es una causa Porque hay otras causas Lo que quiero dar a entender Es que en un caso clínico Uno tiene que Analizar el caso Y ver cuáles son Los factores sociales Como ya los he mencionado Cuáles son los factores Biológicos Genéticos Es decir Si la mamá Sufría de hipertensión Si el papá Tenía dislipidemia Si el papá Tenía diabetes ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera Esto va a repercutir En el hijo Entonces De alguna u otra manera Te das cuenta Cómo estos factores Externos Y tanto internos Por ejemplo En el tema interno Es el factor biológico Pero el factor externo Que interviene Es el factor social Cómo justamente Su familia Su entorno social Sus amigos Contribuyen A que esta persona Le encante tomar alcohol Y de alguna u otra manera Genere Después de 5 años Del consumo Excesivo O frecuente De alcohol Generar una enfermedad Tan compleja Como la pancreatitis aguda Pero amigos Algo muy importante Que ustedes tienen que saber Es que el factor cultural Es importante Porque probablemente Para que esta familia Le guste tomar alcohol Ya venga de descendencia Y obviamente Están acostumbrados Culturalmente A beber alcohol Y en cuanto El factor económico Muchas veces Esto tendría que ver Dependiendo al lugar En donde vive O sea Creo que En estos momentos De la vida Aquella persona Que puede pagar Una clínica Obviamente Va a poder Obtener En caso de que tenga Una enfermedad Las mejores atenciones Pero que sucede Con las personas Que probablemente No pueden pagar Una clínica Y están en un seguro Por el estado Probablemente Tengan que hacer Citas Colas El tiempo se prolonga Y probablemente La enfermedad De alguna u otra manera Podría agravarse Porque seamos conscientes En el tema De clínica Donde tú pagas La atención es mucho Más rápida Que probablemente Otros tipos De sistemas De salud Eso depende Del país En donde vives Lo menciono Respecto a mi entorno Y en este caso Al entorno Del paciente En el punto Número 3 Siguiendo este caso Importante Probablemente El paciente Que necesite De repente Una ventilación Mecánica Que no pueda Respirar Por sí mismo Probablemente Este paciente Viene a ser Un poco Crítico Por de alguna U otra manera Por ello Muchos pacientes Llegan a estar En UCI Porque obviamente Necesitan estar En cuidados intensivos Estas personas Son pacientes críticos El metabolismo Está a mil O sea Hay un tema De hipercatabolismo En este tipo De pacientes Que de alguna U otra manera Tienes que ir Al punto Número 4 De este tema ¿Qué tipo de nutrición Se le tiene que dar A este paciente? Pues una nutrición Enteral O parenteral Dependiendo De la circunstancia Establecida Del paciente En este caso Supongamos Que es una Persona Como ya Tomando en cuenta Este caso Que les he mencionado Con pancreatitis Aguda Necrotizante De alguna Otra manera Se le puede dar Una nutrición Enteral Pero ya Ok Yo analizo Y digo Le doy una nutrición Enteral Ok Para los que no saben Entre paréntesis Nutrición Enteral Es aquella En la cual Se da a través De por sonda De frente Hacia el intestino Entonces Se le da Nutrición Enteral Probablemente La nutrición Enteral Se le va a dar A nivel Yeyunal Ok En este paciente Hay varias formas De darle Nutrición Enteral Al paciente Pero específicamente Se le va a dar A nivel Del yeyuno Con la finalidad De que justamente El paciente Pueda tener Mejor facilidad De digestión Tienes que darle Todos los alimentos De una manera En la cual El paciente Pueda digerirlo rápido Y absorberse De una manera Rápido Siempre se le dan Fórmulas Enterales Líquidas De fácil Digestión En este caso Yo le doy Al paciente Supongamos Una forma Semi-elemental Ya que Esta fórmula Con componentes Nutricionales De rápida Absorción Para el caso Del paciente Con pancreatitis Aguda Necrotizante Siempre se tiene Que tener en cuenta Que este proceso Así de largo Es algo que yo Me quedé Wow O sea Tengo que hacer Todo esto Analizar el casito Luego tengo que ver Que factores externos Y internos Familiares Biológicos Culturales Estilos de vida Pueden estar influenciando O haber influenciado En el desarrollo De la enfermedad Realmente Yo me quedé Así como Wow O sea Men Todo lo que estoy aprendiendo Y todo lo que les estoy comentando A ustedes Es porque De alguna u otra manera Me gusta Entonces amigos Con punto número 5 Y ya para terminar Esta experiencia mía Y este casito De ejemplo Que les estoy dando Para que ustedes puedan entender En qué consiste Este curso de soporte Nutricional Y por qué Es tan importante En la profesión Del nutricionista En este tipo De pacientes La nutrición Es sumamente importante Porque ayuda Justamente Para la rápida Recuperación Nutricional Del paciente Pues debido Pues debido a que Cuando el paciente Tiene diferentes tipos De patología O en exclusivo Tiene un tipo De patología De alguna u otra manera El cuerpo demanda Diferentes tipos De nutrientes Para que justamente Pueda ganar A la enfermedad Recuperarse rápido Utilizar Las cantidades De vitaminas Y energías Necesarias Para justamente El óptimo Funcionamiento Del cuerpo Y por ende Ganar A la enfermedad Y salir Como que Bien Entonces La nutrición Ayuda al Buen funcionamiento Del cuerpo En este caso A la rápida Recuperación Del paciente Para que salga De UCI En caso Lo esté Que es Unidades de Cuidados Intensivos Nosotros tenemos Que tener En cuenta Que el soporte Nutricional En este tipo De pacientes Es sumamente Importante Para la rápida Recuperación Justamente Del paciente Yo creo Que es uno De los cursos Que a mi Me gusta Demasiado No sé Por qué Amigos Pero a mi Me encanta El ámbito Clínico Me encanta A pesar de que He tenido Un poco De tristeza Cuando voy Al tema Hospital Y veo Un paciente Mal Y digo No puedo Estar acá Simplemente Porque el paciente Está mal Y no me puedo Concentrar Sintiéndome mal Porque las personas Están mal Por ese lado No quisiera estar Como que en el ámbito Clínico Para serles Sincero Pero yo disfruto Muchísimo De aprender Todo referente A fisiología Anatomía Soporte Nutricional En pacientes Patológicos Con diferentes Tipos de Enfermedades Yo realmente Esta es mi experiencia Les he dado un ejemplo Desde mi punto de vista Desde algo pequeño De lo que se podría resumir El curso De soporte nutricional De hecho Déjenme aquí abajito Si ustedes quieren Que yo le enseñe Todos los temas Que he estado Desarrollando En el curso Realmente ha habido Cosas impresionantes Que he aprendido Y sin duda La profesora Que a mí me enseña Es lo máximo Si en algún momento De mi vida La profesora Carmen Me ve De verdad Profesora Estoy sumamente agradecido Con usted Por el gran aporte De información Que nos brinda Y sobre todo Que tiene mucha Pero mucha paciencia Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Realmente a mí Me encantó Me emocioné Me divertí Aprendí No sé Yo creo que Si estoy acá Es porque me gusta Compartirles a ustedes Mi experiencia Me gusta compartirles A ustedes Lo que voy aprendiendo Diariamente en la universidad Y creo que es algo que Sin duda Me da emoción Me da tranquilidad Me da paz Y creo que por eso Sigo aquí Y bueno Si les gustó este video Me puedes apoyar Así de corazón Regalándome un like Dejándome tu comentario Y suscribiéndote A mi canal Si todavía no estás suscrito Yo soy Seto Te doy la bienvenida Recuerden No hacer daño a nadie Siempre traten De hacer bien las cosas Amen a su familia Amense a ustedes Algo muy importante Siempre traten De hacer las cosas Con mucho amor Y creo que Eso es el mensaje Del día de hoy Y bueno Espero que les haya gustado Este video Y toda la información Que les he mencionado Anteriormente Ahora si amigos Voy a dejar dos videos acá Por si lo quieren ver Y aquí Una tarjeta En donde le pueden Darle click O picar Como ustedes quieran Los puede llevar A ver un nuevo video Mío Si en caso Me quieren seguir viendo Ahora si amigos Me despido Porque creo que tengo Varias cosas que hacer Pero que sin duda Me di el tiempo Para estar aquí Me voy amigos Porque si no Yo hablo mucho Y bye bye amigos Ahora si Nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.